Este piloto tiene 83 años, más de 33 años corriendo, el número uno de los Estados Unidos, le realicé una entrevista muy importante, muy bien, muy bien, bien, bravo, 83 años de edad compitiendo en crucero, ajá, a ese, empolvar esa máquina, muy bien, este es, mejor dicho, mi respeto, los honores totales que se merece este, este personaje, y aquí pasamos a los bebés.